Bueno, si te digo Javier, a lo que vuelo, seguramente no será algo padre, de verdad. Nos ha llovido de todo aquí. Ibañez metió el gol, Ibañez nos ha atacado a nosotros, porque la afición del Alfonso Lastra está volcada a su equipo. Ha sido un partido álgido, de idas y vueltas, con errores como vimos y estaba Pepe del Bosque, pero también donde la afición del conjunto atlico San Luis ha estado metida todo el tiempo. Un gran ambiente, se han metido con Maradona, Maradona que está instalada en el segundo piso de los palcos, Maradona ha hecho berrinche, alrededor de 70, 80 aficionados de Culiacán han venido a este estadio, Alfonso Lastra, para vivir esta fiesta que ahorita se prende. Impresionante a mis espaldas, parece ser que el campeón será de San Luis Potosí. ¿Cuánto tiempo falta, Roberto? Está por terminar el primer tiempo extra de esta gran final del ascenso, faltan los segundos, 15 minutos, pero aquí obviamente la afición está metidísima, el ambiente se vive de una manera increíble. Javier, te cuento, se han metido mucho con Maradona, también con el portero Gaspar Servio, han lanzado petardos también a la cancha, le han dicho de todo al guardameta sinaloense, pero hasta el momento saldo blanco aquí en el estadio Alfonso Lastra. Hay que recordar algo, Robert, pocos fueron los que por ahí llegaron a mencionar que era posible con el estado físico actual de Maradona, con sus antecedentes, llegar hasta esta instancia, incluso perdiendo, hay que decir, perdón Maradona, porque el equipo ha tenido un resurgimiento absoluto, no se está pudiendo en la final, pero también Atlético San Luis, con la venia del Atlético de Madrid, ha consolidado un proyecto muy serio. Sí, son dos equipos, dos franquicias que son de primera división, Javier. No tenía la oportunidad de haber venido en mucho tiempo al estadio Alfonso Lastras, lo remodelaron, lo pintaron de rojo y blanco, aunque hay muchos aficionados que están metidos con este tema de que son aureazules y no rojiblancos, pero el Atlético de Madrid ha padrinado muy bien a este Atlético de San Luis. Y ve los citas, Maradona le vino a dar otra cara a los dorados, y bien es cierto que Luis Islas es el hombre que realmente mueve los hilos del equipo de manera estratégica, Maradona a la liga de ascenso le dio un sabor diferente, y por supuesto aquí también le han dicho de todo, y es una final que se vive con Maradona y eso es un plus y punto y aparte. Muchas gracias Roberto, muchas gracias por tu enlace. Báñate López. Que te bañes, dice Pablo. Mañana con Paco Sea, y mañana con Yuri, con Ciro Gómez Leiva, toda la reacción de las entrevistas en Excelsior Televisión. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.